Eso es, creen la solidaridad y que seamos tan solidarios como fueron ellos en su día. Estamos viendo a Marian. Él procede de una aldea muy pequeña al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, en plena cordillera de los Carpatos. Os podéis imaginar esas condiciones que hemos visto en esas imágenes. Aquí estamos también rodados de montañas, en el Valle del Jerte, en Plasencia, pero esas montañas no son las mismas. Sin embargo, él ha sabido adaptarse a la perfección porque nos dice que lo único que ha encontrado desde que llegó aquí con Fernando y con Marga, desde que llegó a Plasencia, con sus amigos, con sus profesores, lo único que ha visto ha sido cariño y, sobre todo, en sus últimas épocas, palabras de apoyo. María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuando, claro, la gente se enterará que eres ucraniano, ¿qué te preguntan? Me imagino que también te transmitirán mucha solidaridad, mucho apoyo, ¿no? A ver, los compañeros me preguntan por mi familia, que cómo están, igual que los profesores, igual que todos conocidos. Me preguntan cómo están, cómo estoy yo también y me apoyan moralmente. ¿Y tu familia, qué te dice? ¿Has podido hablar con ellos últimamente? ¿Hablas con ellos todos los días, me dices? Sí, hablo todos los días para mantenerme comunicado, para saber cómo están, porque están preocupados por la situación y yo también estoy preocupado por ellos, porque no es fácil una guerra y, pues, ahí estamos. No les ves desde Navidades, ¿verdad? Sí, desde Navidades. Bueno, vas a poder volver a verlos muy pronto, al menos a parte de su familia, porque Antonio y Marga, aquí los tenemos, muy buenas tardes a vosotros. Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por la labor que hacéis, ¿eh? Familia de Acogida, esa labor es encomiable, ya partiendo de la base. Y ahora, es vuestro hijo, eso es muy importante. Y su familia es la nuestra. Entonces, es traerte a tu hermano, ¿tú te lo traerías? Claro, sí. Pues, va a llevar. Es lo que estamos comentando, vais a traeros a un hermano de Marian, a otra hermana y a sus dos hijos. Pues, a aumentar la familia. Básicamente, a falta de nietos. Vosotros, imagino que también como padres de acogida, también veis con preocupación la situación que están viviendo en Ucrania, ¿no? Muy, muy preocupado. Porque se están viendo cosas muy graves, los que nos comentan, porque están en contacto todos los días, están viéndolo en primera persona. Lo que nos comentan, lo que se ve en la televisión, es nada. Comparado con lo que te dicen que realmente es aquello. Y tú imagínate cómo será la cosa para que la gente deje todo lo que tiene, deje su vida, su vida. O sea, es que es todo. Se cojan como viene su hermana, vienen con una mochila. Ya está. Marga, ¿cuándo está previsto que lleguen? ¿Y cuál está siendo este periplo que están siguiendo para poder cruzar la frontera y llegar hasta aquí, hasta Occidente, hasta la Europa más occidental? Pues, Polonia ha puesto muchas facilidades. Ellos han conseguido un transporte desde su casa, que creo que está a unos 30 kilómetros de la frontera. Una vez en Polonia, una amiga ucraniana que vivía en Plasencia, que tiene una amiga polaca que vive en Plasencia, nos ha facilitado unos contactos, porque allí en Polonia están dando muchas facilidades también, personas, voluntarios, para trasladarse de un sitio a otro. Yo se los pasé ayer a su hermana, ella ha llamado por teléfono, la están trasladando ahora a Varsovia. Hemos conseguido comprarles unos billetes, haciendo escala en París, salen a las seis y media de esta mañana, de esta madrugada de allí, y llegarán a las tres de la tarde a Madrid, siempre que los dejen pasar, porque no tienen pasaporte, solo ella. Los niños solo llevan una partida de nacimiento en cirílico. Ojalá y vaya todo bien. Yo podría poner allí lo que quisiera, yo no lo sabría. Bueno, esperamos que todo salga bien, sí, eso es Juan Pedro, esperamos que todo salga bien. Sí. Muchas gracias. María, Manu, tiene que agradecer a tu hermana, supongo, y a tus sobrinos. Hombre, hace de las navidades que no los veo, pero con ganas de recibirlo, con un abrazo y de verlo. Consecador, ¿verdad? Que todos ahora mismo necesitan, ¿verdad? Dime, Juan Pedro. Sí, deseando tanto Antonio como Marga, como Marian, deseando que lleguen sus hermanos pequeños, sus primos, pero hay otros familiares a los que va a tardar, desgraciadamente, bastante tiempo en poder volver a ver cómo son su padre y sus hermanos que están en plena guerra, que se han ido a luchar. Su padre, por ejemplo. Sí. Eso es, decía que los dos hermanos mayores, un poco, ¿no? Los dos hermanos mayores no tienen experiencia con las armas, sin embargo, eso ahí no es obvio para que, en el caso de que tengan que salir a dos, pues les recluten y tengan que irse al frente. Y su padre sí que está, es reservista, si no me equivoco, me contaban, y tu padre sí que está haciendo misiones de vigilancia, De control, ¿no? A ver, lo que él está trabajando y después del trabajo dicen que se vaya a vigilar a un puente por si acaso entra algún espía o algo. Fíjate, lo que estamos teniendo que escuchar en pleno siglo XXI, en 2022, y estamos pensando de la guerra fría, del telón de acero, de esas cosas que vemos en las películas y que no nos gusta ver a ninguno. Increíble, la verdad que sí. Marian, para acabar, solo he dicho antes de esta conexión, te has preparado una frase en Ucrania, ¿verdad?, para un mensaje a todos tus compatriotas, ¿verdad?, que te puedes estar viendo en España o donde sea, ¿verdad? Venga, pues con esto acabamos ya. Ucrania, si se el ni slava ucrania. ¿Qué significa? Los ucranianos son fuertes y que viva Ucrania. Pues que viva Ucrania, que viva Marian, que viva su familia, que viva, por supuesto, Antonio y Marga, que hacen una labor incomiable. Y nada, desde aquí, desde a 4.000 kilómetros del conflicto también. Mucho ánimo para el pueblo ucraniano. Pues sí, eso nos lo están demostrando, que es una población muy fuerte. Gracias, Manu. Un abrazo a toda esta familia.